Uy chicas, esta buena entonces? Nos llevamos la moto Se la arranco Le voy a dar vuelta A la bestia Ay Esta buena entonces Lleva la moto del sobrito Entonces Ya vieron que Si mano Quien se la mira Ay dios A la bestia Y nos vamos Levantelo este Uy Vaya Levantelo este cambio El cambio es para arriba Es para arriba? Es para arriba la primera Y el cambio de Mario No Ok Ok Vamos Levantelo ¿está bien? yo me metí será? ah ya vio a la bestia ya chicas se fueron ¿está bien? ¿está bien? la tienda está como a 300 metros está cerca una vuelta la gran pochica ya me comí tres no la mera verdad muchas gracias por el lote está rico delicioso la ceci vino a hablar ahí va estaba corriendo aquí con Don Mario suegro ajá ya va segura tiene suerte el patoas ah bien usted tiene suerte yo que tiene la piedra ja 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 jajaja jajaja lo bueno es que Mario tiene solo pretendientes no nada nada serio con nadie porque no hay si digamos que puede haber problemas o discusiones pero ahí están libres los dos aunque el borde si está algo maliado para que se va y de vez en cuando se han escapado ya ya no pasa todo pues ya está arreglado ya del asunto arreglado ahora nos disfrutamos con el hotel de vera man o sea de que ella va a venir digamos que a la ella como que vino a pedir un permiso por mario ajá en pocas palabras que le dijo él como me gusta a sus hijos o sea de que no era metida porque él había hecho vio las señas que usted hacía si ve y así tal vez el terreno porque es nomás del terreno semillas y malos dijo en el otro dijo a la milfa me dijo que el cual es el secreto que tiene médico o sea la mayor parte le dice me está haciendo una pregunta le dije yo de que ojalá le digo si la milfa está en kilote le dije y le voy a cortar un gilote y lo voy a lo voy a hacer le dije yo lo que hago es apurarla le dije para que no son y no luego no lo sabe uno me dijo nosotros días de tiempo venimos sembrándolo qué bueno me dijo está bonito aquí para vivir va usted todo eso era lo que ella me estaba preguntando mario es su hijo está bonito solo él es de hijo está bien guapo me regalan el otro me regalan el otro yo pensé que solo uno fue un montón para que todos los abusiones ya que digamos que una mujer le pregunte eso a uno de padres lo podríamos decir así le pongo un ejemplo a que tuviera hijo de yo me preguntaría a mí así dijo que lo mismo respondería ya digo yo sí pero la verdad es que como le digo yo como le di la respuesta de que uno no está para negarle un elote a nadie porque más bien entra una bendición cuando uno regala unas cosas a uno porque como le digo yo a mi pato cuando yo siempre año con año regalo elotes y me dice me dice mi esposa porque es de que como se abunda el maíz me dice cuando tapisco saco mis ocho sacos del maíz y me ha comido una melota sí y por eso me pasa bastante yo muero mi nombre la moto yo no lo he comido no lo he comido no lo he comido es que ya no me arrancó solo a fregar mi moto fueron ¿verdad? yo no con la ceci la ceci me llevó con la cara pero es que lo que pasa es que tú ya no nos arrancó lo primero que trae era jalón ala que cagada porque ya no la pude encender cogiste la moto ¿cuál? que jodida que se chola que se jodida ¿qué se jodida? ¿cómo andas jodid siendo chelita? y no sé tú pues es ese y no y no vos me llevaste y no te agarraba el otro no te lo da para que no te le apreste como no era que iba a hacer de nosotros aquí en la casa pero para que me fuera a joder la moto eso está jodida le jodió el chico y ya ni la llave sale mira ala pero a veces no peleando estábamos ustedes dos chingando eso sí también no eso puede ser también como normal lo que pasa es que la ciencia se iba a caer y cuando se iba a caer se asunto y de ahí ¿sabes qué hizo? cuando yo ahí me dijo chel, ya no se enciende cuando empezó a hacer así y darle vuelta a la llave no podía le tronó y le tiraron y le hicieron este ala grama puchi que jodida vida mucha todo el mundo está hecho entonces es que se la lleven al taller ayayay puchi y ese para cambiar se cambia el switch todo a la madre se caieron a la grama la ciencia la ciencia vos yo no me la he montado cuando me dijiste que se arrancó la moto se le quebró como se llama aquí a esta se caería se caerán si se caerán si se caerán porque a una moto no se le va a quedar al suave la amanecía este ratón no lo tenía siempre fue el tío que estaba no se que si se caerán o no si como la ciencia se le va a quedar pero igual se queda callada que va a ser si enojada porque se la partium lo dio quien usted yo no se le puse tanta calle porque se la partium lo dio va se lo tiene y se lo ve y te va a recargar o sea que la ciencia quería sacarle más al al o sea que quiere aprovecharse más del bullying entonces al agrado ahora les va a tocar que llevarse la empujada para para el taller porque si me puedo quedar sin moto porque sin que voy a salir a trabajar y que se caerán si eso si es cierto amiguitario no es de echarle la culpa a nadie pero mejor si hubiera estado enojada si estaba enojada más que todo ajá te hubiera llevado al mar y hubiera que ahí chocaron chocaron mira si las dos se quedan calladas y una ola dice que es extrañosa pero pero que no preguntar a la gente no yo dije pues si quieres llenar los dos y eso no lo sabe pero si no escuché que di si escuchaste este problema no pero hay que dar una explicación también para mario pero que pasó lo que explique las ciencias y si explica que yo me lo invento y si mejor que diga me lo invento no